¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te digo en el traffic? ¿Qué te digo en el traffic? ¿Todo esto? ¿Te has visto en el traffic? ¿De acuerdo? ¿Quieres que te voy a ir a la luz en el traffic? Te voy a la luz en el traffic. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer en el traffic? ¿Qué me voy a hacer en el traffic? No, no, no. ¡Suscríbete al canal!